Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy, pues una de esas recetas que cuando... Bueno, esta en concreto no, porque esta simplemente es la receta básica de cómo hacer unas albóndigas muy jugosas, pero que cuando lo hago hacer las albóndigas y las pones a la mesa a la gente se le abre una sonrisa tremenda. ¿A que sí? Las albóndigas nos gustan a todo el mundo y si son súper jugosas como las voy a hacer, os voy a enseñar cómo se hace, pues mejor que mejor. Apuntadme bien todos los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el pan a mojar en la leche, que se empape bien empapadito, porque esto es uno de los secretos para que luego nos salgan muy jugosas las albóndigas. Bueno, por supuesto que cuando hemos llegado aquí tenemos ya las manos bien limpias, porque vamos a meter las manos en la masa. Un buen puñado de sal. Yo tengo aquí dos kilos de carne, que es el doble de lo que os recomiendo en ingredientes. No os extrañéis porque es que yo voy a hacer más cosas y entonces me preparo más cantidad. Pero vosotros en casa apuntad los ingredientes exactos que os he marcado. Bueno, perejil. ¡Abundante perejil! Esto ni engorda ni es malo, es que si no me sale muy poquito. Ahí. Esto. ¡Perfecto! Una buena dosis de perejil. Voy a utilizar ajo en polvo para no molestarme en picar ajos. ¿Eh? Así. Y como al final el sabor me lo va a dar lo mismo, pues ya está. Y finalmente, la última especia que le voy a poner va a ser pimienta negra molida. Recién molida. Que es como mejor resulta. ¡Qué gusto, eh! De a moler pimienta así, eh. Sin ningún esfuerzo, eh. ¡Jo! Ahí, venga. Yo creo que con esto le sobra. Ahora, ponemos los dos huevos. En este caso son dos por la cantidad que he hecho, que yo os he dicho, que para un kilo de carne solamente sería un huevo. Y ahora voy a terminar de empapar la miga con la leche. y se lo voy a añadir y empiezo a menear la mezcla. Bueno, ahora lo voy a mezclar esto con las manos, ¿eh? Y como no me gusta que se me vea mucho hacerlo, porque me parece, yo que sé, hay gente que le molesta, esto es lo que voy a hacer al mezclarlo todo bien, así que cuando lo tenga bien mezcladito, volvemos. Bueno, esto ya está mezcladito, voy a explicar el porqué del 50% de carne de ternera, 50% de carne de cerdo. Para mí la ternera le da un sabor mucho más potente que el cerdo y el cerdo le aporta más jugosidad, más, como que esté más esponjosa y tal, luego, por dentro. Entonces, por eso hago esa mezcla, ¿eh? ¿El resto de ingredientes? Bueno, pues lo del pan, lo sé yo desde mi abuela, que seguro que más de una persona lo sabéis, pero bueno, yo concretamente lo aprendí de mi abuela, ¿eh? Y ahora lo que tenemos que hacer es sellar con papel, si quieren, ¿eh? Con film transparente de este de plástico y meterlo dos horitas a la nevera que repose y que los ingredientes cojan todos su saborcito. Dos horas de nevera y después ya puedes hacer las albóndigas o lo que quieras, ¿eh? Yo ya os diré lo que voy a hacer, pero eso ya lo veréis. Voy a destapar para que Charlie no me pegue. Amigos, amigas, hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!